A pesar del resultado que no fue el que quisimos obtener el partido pasado contra Santa Tecla, creo que tenemos que trabajar bien psicológicamente, aparte de físicamente, para llegar fuertes. Por el hecho de dejar ir dos puntos en casa, creo que eso es crucial, tener que ganar en casa. Y ahorita, con mayor responsabilidad, este partido que se viene contra Betapan, intentar buscar los tres puntos y aprovechar la localía y también la presencia de nuestra gente que siempre lleguen una gran cantidad. Un derby que tiene algo más allá que un simple juego. Nosotros tenemos la obligación de ganar en nuestra cancha, en nuestro estadio, con nuestra gente. Y pues esperamos que así sea, al fin del día, poder salir contentos con los tres puntos. Hay que correr más de lo que venimos haciendo. Necesitamos meter un poco más de garra, de entrega, para que el partido no se nos complique como se nos ha venido complicando anteriormente. Baja, creo que siempre van a ver, pero a quien le toque entrar, tiene que resolver, tiene que hacer todo bien, como el profe así lo quiera.